... Nace en Montevideo, Uruguay, durante el exilio de sus padres, el político, diplomático y escritor Miguel Canet, autor de Juvenil, los memorables recuerdos del Colegio Nacional Buenos Aires, arquetipo del intelectual de la generación del 80, falleció en 1905. En una casa de la calle Bolívar, en la ciudad de Buenos Aires, se registra el primer caso de fiebre amarilla, que señaló el comienzo de una epidemia que duró 145 días y causó 13.000 víctimas en la ciudad. Se estrena en el cine monumental de la ciudad de Buenos Aires la película Más pobre que una laucha, dirigida por Julio Saraceni e interpretada por Lolita Torres. Nace en la capital federal el biólogo Claudio Campana. Graduado en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, es investigador del CONICET y miembro fundador de la Fundación Patagonia Natural, e investigador asociado de la Wildlife Conservation Society. Muere Victoria Ocampo, fundadora de la revista Sur y propulsora del Fondo Nacional de las Artes. Muere Victoria Ocampo, fundador de la Universidad de Buenos Aires,